Bueno, y vaya si trae tranquilidad, ¿no? Escuchar a los pediatras indicando esto, cuando hoy todas las escuelas de todos los niveles están cerrados, pero los jardines maternales tienen las puertas abiertas porque no dependen de la provincia o del Ministerio de Educación. Y Evelyn Arach está trabajando en este tema. Evelyn, ¿esto es así? La entrada que veíamos recién es en vivo, ¿están abiertos? Es así, ¿no? Y es una paradoja porque uno dice, incluso los jardines que dependen de las escuelas están cerrados, pero los jardines maternales permanecen abiertos porque dependen de la municipalidad, no del Ministerio de Educación de la provincia, y tiene que ver con una decisión política, una definición del propio intendente de decir, quiero la presencialidad en Rosario, y lo demuestra manteniendo abiertos los jardines maternales que tienen a chicos, Sonia, desde muy bebés, como vos veías seguramente en las imágenes, hasta chiquitos de 4 años. Hablamos con los papás para conocer su opinión y en un ratito te vamos a contar el protocolo que se sigue acá adentro. Pero esto decían los padres. Mirá, para mí, yo estoy de acuerdo, me diría, pero es la idea del colegio, de los jardines sobre todo, porque se nos complica un montón, si no hay muchos padres que, como te decía, trabajamos los dos, y es muy difícil por ahí si no tenés con quién dejarlo para dejar al nene como haces, se te complica un montón. ¿No lo ven tampoco como un foco de contagio con todos los protocolos? Mirá, el nene hace el año pasado, que empezó con la colonia acá, y siguió ahora este año con el jardín, y nunca hubo un foco de contagio, si bien trabajan con burbujas y todo, la verdad que 10 puntos con los protocolos y todo, nunca tuvimos ningún problema. Tampoco nos enteramos de nada que haya, ningún contagio que haya habido, ni nada por su estilo. Mirá, como papá, más que como papá, no sé si decirte como papá, como ciudadano, nosotros como papá necesitamos que el jardín siga funcionando, porque trabajamos y necesitamos que la nena pase las horas que pasa acá. Ahora, como ciudadanos, si lo mejor es que el bilu deje de circular, y lo mejor es que los chicos no vengan, me parece bien, pero la verdad es que nosotros, como padres, no necesitamos, porque son chicos que necesitan una atención constante, y nosotros tenemos que estar trabajando, desgraciadamente no podemos. Así que, eso es lo que pienso. Bueno, importante, considero importante, y que puedan continuar los niños con el, bueno, mi niña acá con el jardín, el año pasado no pudo venir, así que, bueno, bien, considero importante, la educación es importante. ¿El tema de los protocolos ves que se respeta? Sí, muy bien, muy bien, todo, como están viendo la entrada, la salida, eso se cumple, se cumple, y en eso estamos muy conformes, y por eso continuamos, y es que, si es importante, continúen. Bueno, ahí está, muy conformes los papás, las mamás, y dicen los protocolos se respetan. Claro, uno se pregunta, Sonia, cuando son chicos tan chiquitos, ¿es posible hacerles respetar los protocolos? Bueno, vamos a preguntarle a una docente de un jardín maternal, a Vanessa, que tiene su jardín, que lo convirtió, no sé si se acuerdan, en un lavadero en su momento, para seguir subsistiendo, bueno, y que hoy tiene de vuelta, a sus 58 alumnos, en los dos turnos. Bueno, Vanessa, ¿cómo hacen para que se respeten los protocolos dentro? Bueno, primero, buenas tardes. Dejame decirte que los chicos son los primeros en respetarlos, muchas veces más que los grandes. El protocolo que tenemos ahora es el mismo desde que arrancamos el primero de diciembre. En la entrada les higienizamos las manos con alcohol, se higienizan los pies con la alfombra, y les tomamos la temperatura a los padres y a los chicos. Una vez que están en las salas, cada uno está con la misma seño siempre y se respetan esas burbujas que son con las que trabajamos todos los días. ¿Qué pasa con el compartir? Porque a esa edad se sociabiliza, se les enseña a compartir y ahora no. Bueno, eso también fue todo un tema. Nosotras siempre les enseñamos a compartir el jardín, es compartir. Al principio fue difícil que ellos los entiendan, pero bueno, ahora cuando merendamos o desayunamos, ellos mismos te dicen, no se puede compartir porque está el virus. Cuando el virus se vaya, vamos a volver a compartir. ¿Y ellos lo respetan? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, a los chicos también nos dan una lección. Obvio. De que cuando aprenden algo, lo cumplen. Lo cumplen mejor que los grandes, aún chicos chiquitos. Por eso es un jardín que no ha tenido ningún tipo de problemas con el tema COVID, teniendo 58 alumnos. Es para destacar. Con lo cual nos muestra esto que contaba antes Belén, ¿no? La presencialidad en las escuelas no altera ni modifica nada que tenga que ver con el COVID cuando se respetan los protocolos. Y por esta razón es que no solo este jardín, sino todos los de la ciudad van a continuar abiertos, aún esta semana, donde las escuelas tendrán las persianas bajas. Gracias, Evelyn. Y saludo a las docentes también. Hasta luego.